¡Gracias! Angelo y yo vamos a entendernos por los gestos, por las sonrisas Que son otra forma de lenguaje casi tan eficaz como las palabras En los últimos Juegos Olímpicos en Seúl había 160 países participantes En el mundo hay 170 estados soberanos y 35 territorios no independientes Además hay vascos, gitanos, indios americanos y todos hablan idiomas diferentes Una torre de Babel y nos comunicamos en muchas formas Cuando Cristóbal Colón puso pie en América era mucho más fácil hacer brillar los espejos Que explicaran los indígenas en italiano las ambiciones de la reina Isabel Todo sería más fácil si habláramos el mismo idioma Desde la torre de Babel los sabios han inventado cientos de lenguas universales Es decir, de lenguas que todos los hombres pudieran hablar La más conocida es el Esperanto Fue Samenhoff, un polaco, quien creó el Esperanto a finales del siglo XIX Él esperaba que una lengua universal acercaría a los hombres Hoy el Esperanto es hablado por millón y medio de personas Pero excepto por algunas publicaciones de la ONU y de la UNESCO Es poco utilizado En Esperanto, por ejemplo, padre se dice patro El Esperanto se construye a partir de las raíces europeas de las palabras Es lógico, ya que la mayor parte de las lenguas occidentales Se derivan efectivamente de una lengua madre común, el indoeuropeo Es por eso que hay un parecido entre palabras como mamá o mamma en italiano Mother en inglés Mutter en alemán Y eso explica por qué es relativamente fácil para un francés aprender el italiano Estoy segura de que después de dos meses Angelo podrá hablar nuestro idioma casi perfectamente Y digo casi porque hablar un idioma es muy complejo No es solamente el uso de los labios, la lengua o la laringe Para emitir unos 30 sonidos No es solamente combinar esos sonidos para pronunciar millares de palabras O aún para memorizarlas Es poder combinarlas hasta el infinito para decir cosas simples o complicadas En una multitud de formas diferentes En mi caso me llevaría varios años aprender todas las sutilezas del italiano Mientras que un niño de 4 o 5 años conoce casi perfectamente su lengua materna Aún si su vocabulario o su pensamiento abstracto son inseguros Es curioso porque la palabra infante viene de una raíz italiana que significa incapaz de hablar Además a la edad de unas semanas Un infante pronuncia vocales y aún consonantes Y dice su primer papá o mamá a la edad de 9 meses Para un niño hablar es un juego y un placer Pero es también una forma de satisfacer sus necesidades El lenguaje no verbal permite al hombre influir sobre su ambiente ¿A partir de qué momento, por su evolución, descubre el hombre este placer? Ángelo ¿Todo va bien? ¿Comprendes? Ven Se estima que el lenguaje humano apareció hace 100.000 años Estos cálculos se hacen sobre el estudio de cráneos humanos Que indican que el hombre tenía entonces un aparato fonético Lo suficientemente evolucionado para emitir sonidos articulados Pero no se sabe por qué el hombre comenzó a hablar Algunos creen que se trata de mutaciones genéticas Otros creen que la aparición del lenguaje Se relaciona con el refinamiento de las actividades humanas El lenguaje permitía distinguir las herramientas O aún explicar ciertas actividades esenciales para la supervivencia de un grupo De hecho, el lenguaje debió desarrollarse al mismo ritmo que la conquista del hombre Sobre su medio ambiente No se sabe si hubo una lengua original Madre de todas las lenguas que hoy se hablan Los lingüistas en general están de acuerdo en que la lengua más antigua que se conoce Es el sánscrito Se cree que apareció hace 7.000 años en una región que corresponde al suroeste de la Unión Soviética Es muy difícil determinar con certeza la edad de una lengua De hecho, sólo hay unos pocos documentos escritos Pero antes de ser escrita, una lengua tenía que ser hablada La brecha entre la aparición de una lengua y su escritura Puede extenderse a cientos o hasta miles de años Se puede trazar un paralelo entre la evolución de una lengua a través de la historia Y el aprendizaje de una lengua en un niño El niño habla antes de escribir Y su lenguaje se refina conforme sus actividades se vuelven más complejas Desde su nacimiento, el bebé se comunica por la expresión de su rostro y por su llanto Gradualmente, se da cuenta de que su llanto provoca los resultados deseados Después, cuando entra en contacto con el mundo exterior Y tiene nuevas experiencias Sus miradas y sus gestos toman sentido Después, asocia los sonidos a los objetos o a las personas Que constituyen su universo Los psicolingüistas han identificado tres factores esenciales al desarrollo normal del lenguaje Esos tres factores corresponden a la forma, al contenido y al uso del lenguaje Los padres y educadores deben primero alentar al niño en sus esfuerzos para pronunciar correctamente Después, a dominar la forma para que así pueda aprender a decir las cosas El universo en el que evoluciona el niño debe ser rico Mientras más se explora, más se amplía su vocabulario El vocabulario constituye el contenido del lenguaje El niño desarrolla entonces su capacidad de saber qué decir Y por último, el uso del lenguaje para conseguir un objetivo determinado Ya sea por medio del convencimiento o de las mentiras Está íntimamente ligado a la reacción de padres y educadores frente al niño Es lo que se llama el porqué El niño aprende a planear estrategias y a servirse del lenguaje Como una herramienta para evolucionar en la sociedad A los cinco o seis años, un niño ha adquirido la mayor parte de la estructura del lenguaje Puede distinguir el tiempo de los verbos Y hasta comprender una frase compleja compuesta por varias ideas relacionadas entre sí A esta edad, un niño puede aprender un promedio de 20 nuevas palabras al día En la edad adulta, el ser humano habrá adquirido un vocabulario de alrededor de 10.000 palabras Pero de hecho, utilizará entre 3.000 y 5.000 para hacerse comprender en la mayor parte de sus actividades cotidianas Se cree que hoy existen en el mundo alrededor de 3.000 idiomas, dialectos y lenguas regionales Pero sin importar el idioma, este puede ser aprendido por cualquier niño, no importa su origen Así, un bebé asiático educado en Francia, dominará la lengua de Molière tan bien como cualquier francés Lo asombroso es que todas las lenguas, a pesar de sus diferencias, tienen formas gramaticales comunes Es por eso que muchos lingüistas piensan que existe una gramática universal común a todos los seres humanos Esta gramática universal está inscrita en nuestro patrimonio genético Hay tantas similitudes entre las lenguas como diferencias Por ejemplo, la forma en que cada individuo utiliza una lengua Así, gracias a un aparato que analiza la frecuencia y la intensidad de sonidos El sonógrafo, se ha descubierto que la pronunciación, la entonación y el acento Son tan personales como las huellas digitales Aunque cada individuo tiene su forma de hablar una lengua Las estructuras básicas del lenguaje humano son comunes a todos Te has ganado mi corazón, pero no puedo expresarlo por estar enfadado Debo amar a Silvia y conservar tu amistad Y no quiero que mi amor termine nuestra amistad De hecho, lo que Arlequin dice Es que aun cuando ama a Silvia, Flaminia le agrada Y quisiera invitarla a pasear El lenguaje no es algo inmóvil Cambia constantemente, se adapta a las costumbres, a las instituciones, a las nuevas tecnologías Las palabras cámara de video, electricidad, intercom Fueron inventadas mucho después de Maribó No conocemos el origen de muchas Pero son objeto de convenciones sociales Es por eso que el lenguaje es un pegamento tan importante en una sociedad No nos comunicamos solamente con palabras La entonación, la expresión del rostro, los gestos pueden decir mucho A veces expresan lo contrario de lo que queremos decir Los músculos del rostro son capaces de hacer 250 mil combinaciones Pero solo utilizamos unas 30 Evidentemente, hay diferencias culturales Los gestos de un italiano son muy diferentes a los de un inglés Pero hay otros signos que son universales Como el gesto de una niñita que oculta su rostro tras un cuaderno tratando de estudiar Se le ha dado mucha importancia a las palabras A veces en detrimento de otros sistemas de comunicación Sin embargo, el hombre reacciona visceralmente al timbre de una voz A una forma de bailar A un perfume, exactamente como los animales Es tal vez, precisamente a causa de cierto perfume Que usted le dijo, sí, hace muchos años A un apuesto joven muy tímido Precisamente ese que es ahora su esposo Como el ser humano posee el monopolio de la palabra Cree que posee el monopolio de la comunicación En las fábulas de la fontaine Los animales pueden hablar Pero, en la vida real Utilizan su propio lenguaje El cual apenas comenzamos a entender ¿Que si estoy enfermo? ¡Claro que no estoy enfermo! ¿No ves que estoy bien? El ser humano se comunica principalmente por los sonidos y los gestos También la mayor parte de los estudios del lenguaje de las especies animales Se basan sobre esos dos modos de comunicación Pero hay algo más que sonidos y gestos Se ha descubierto que ciertos insectos se comunican gracias a sustancias químicas Las feromonas Estas sustancias químicas son llamadas también hormonas sociales Porque aseguran la supervivencia y la socialización de colonias de insectos En el caso de la noctúa o mariposa nocturna La hembra secreta una feromona por una glándula situada bajo su abdomen En la época de apareamiento El olor de esta feromona es captado por las antenas de la noctúa macho Y como respuesta emite otra feromona para indicar a la hembra que está listo para aparearse Sin embargo, la hembra tendrá la última palabra sobre la elección de un macho La cantidad de feromonas que produce un macho durante su vida disminuye con la edad Las hembras mostrarán una tendencia a elegir machos jóvenes Como son más fértiles, eso favorece la supervivencia de la especie El lenguaje químico es sin duda el lenguaje más antiguo utilizado por los seres vivientes Pero mientras más evolucionan las especies animales Su lenguaje se vuelve más complejo Así, las aves utilizan tanto como los humanos los sonidos y los gestos para comunicarse Sabemos que el canto de ciertos pájaros machos no está dirigido a las hembras Se trata más bien de una advertencia dirigida a los otros machos Y que el ave utiliza para delimitar su territorio Una hembra será conquistada por el macho que haya logrado probar su dominio sobre los otros machos Estudios recientes demuestran que mientras más variado sea el repertorio de cantos de un macho Sus oportunidades de reproducción son mejores Las aves se comunican también por diferentes posturas El pavo real expresa su impulso de reproducirse exhibiendo su cola El ganso por su parte se comunica con sus congéneres al adoptar posturas bien definidas Postura de alarma De ataque De sumisión En los primates, los gestos y la mímica constituyen un lenguaje no verbal aún más evolucionado Los monos utilizan particularmente la expresión de sus rostros para comunicarse Esta mímica sirve para dirigir la vida social de un grupo Ciertas mímicas expresan tensión Otras el miedo La angustia La agresividad Pero los monos se expresan también por sus gritos Esos gritos no son simples manifestaciones emotivas Sino que tienen fines muy precisos Hasta hace poco se creía que no existía más que un grito de alarma En una determinada especie de monos Pero los investigadores hicieron un descubrimiento fundamental Los monos tienen vocabulario Los gritos de alarma no son los mismos según la naturaleza del peligro Se ha identificado en los monos verbet tres gritos de alarma diferentes Si una serpiente se acerca al grupo Un grito en especial ordenará a los monos pararse sobre sus patas posteriores Y observar el suelo Si un mamífero terrestre peligroso se acerca Otro grito advertirá al grupo Que se subirá inmediatamente a los árboles para protegerse Y si se aproxima un águila Un grito de alarma advertirá a los monos Que irán a esconderse en los arbustos Este descubrimiento hecho en los años 80 Nos permite creer que los primates tienen un vocabulario y un lenguaje Este lenguaje les permite también a ellos Adaptarse a las diferentes situaciones de la vida Mientras más se refina nuestro enfoque científico El lenguaje animal demuestra ser más elaborado Tal vez porque el lenguaje de los animales Está tan bien adaptado a su sociedad y a sus necesidades No podemos comprenderlo Ante su lenguaje nos encontramos tan extrañados y perplejos Como si presenciáramos un espectáculo de teatro japonés Estoy maravillada ante esos rituales Pero no los comprendo Hay una cuestión especial que siempre ha preocupado a los hombres ¿Acaso los animales piensan? Ciertos filósofos sostienen que si no hay palabras no hay pensamiento Y que el pensamiento es una propiedad exclusiva del hombre Sus afirmaciones son temerarias Los científicos quisieron verificarlas Ya que la palabra es tan importante Primero habría que enseñar a hablar a los animales Los primeros experimentos fueron con chimpancés Después de seis años de cariño y lecciones intensivas Un mono hembra Vicky habló Es mucho decir Un gran total de cuatro palabras Los científicos se desinteresaron en la cuestión hasta el día en que se descubrió Que para un mono era anatómicamente imposible hablar Debido a la posición de su laringe Entonces se les enseñó a los monos el lenguaje por señas Pero aún no respondemos a la pregunta más importante ¿Son capaces los animales de tener pensamientos abstractos y simbólicos? Los niños aprenden que las palabras representan cosas que de hecho existen aunque no puedan verlas El día en que un animal sea capaz de combinar correctamente las palabras para formar frases Y hacer hipótesis sobre conceptos abstractos Hablar del futuro, del pasado, de su imaginación y de sus emociones ¿Cuál será la conclusión? ¿Qué piensan igual que el hombre? ¿Es todo? Pero es la única forma Estoy segura De que los animales saben cosas más interesantes Que las que les podemos enseñar Hasta hace poco se creía que el lenguaje de los animales Solo cumplía una función elemental Esa concepción es debida en parte A nuestra tendencia a evaluar la capacidad de comunicación de los animales En función de la nuestra Así, en lugar de querer comprender el lenguaje de los animales Los investigadores han tratado durante mucho tiempo De enseñarles nuestro lenguaje Ciertos científicos creyeron poder probar y evaluar La capacidad intelectual de los monos Al enseñarles a comunicarse por medio de gestos Es así que los investigadores llegaron a la conclusión De que los monos podían relacionar un símbolo con un objeto Pero no podían formar frases coherentes Y por lo tanto Establecer relaciones lógicas entre diferentes conceptos Pero los investigadores estaban en el camino equivocado Creían poder juzgar la inteligencia de los animales Y su capacidad para comunicarse Al tratar de enseñarles la gramática utilizada por los humanos Fue hasta que se comenzó a estudiar el comportamiento de los animales En su ambiente natural Que se descubrió la complejidad Y la variedad de la comunicación animal Ahora sabemos que los animales se comunican entre ellos Pero de una forma más compleja de lo que imaginábamos Con mayor frecuencia los científicos tratan de relacionar El comportamiento social de los animales Con los sonidos que emiten No tratan de enseñarles nuestro lenguaje Sino más bien de comprender el de ellos Sin embargo la tarea es muy árdua Las ballenas beluga por ejemplo Emiten docenas de silbidos diferentes Cuya duración es a veces de medio segundo Esos silbidos son emitidos en frecuencias audibles por el oído humano Se cree que esos silbidos son usados por las ballenas Para comunicarse entre ellas A distancias del orden de medio kilómetro Las belugas emiten también sonidos pulsátiles Que son breves, repetidos varias veces por segundo Esos sonidos que parecen rugidos Parecen servir para comunicarse a distancias cortas Se piensa que esos sonidos se asocian a situaciones emocionales Como amenazas o ataques Pero las belugas producen también sonidos muy breves Como tintineos Emitidos centenares de veces por segundo Esos tintineos son emitidos en frecuencias ultrasonicas Por lo que no podemos oírlos Esos tintineos emitidos en frecuencias muy altas Son perfectamente captados por las belugas Se cree que esos sonidos sirven principalmente Para localizarse entre ellas Y para buscar sus presas Pero también podrían servir para comunicarse Sin embargo, ningún equipo de investigadores Ha logrado saber si esos sonidos Son parte de un lenguaje elaborado La gran variedad de señales emitidas por los cetáceos Y la complejidad de su vida social Permite creer en capacidades intelectuales Insospechadas hasta hace poco Ciertos investigadores Piensan que los delfines Tienen una inteligencia superior a la nuestra Es la tesis sostenida por un neurofisiólogo norteamericano John Lilly Quien tiene una reputación internacional Por haber localizado los centros del placer y del dolor En el cerebro humano Su tesis se basa en el hecho De que el cerebro del delfín Tiene desde hace 15 millones de años El mismo tamaño que el cerebro del ser humano Pero el cerebro del ser humano en sí mismo Tiene el mismo tamaño desde hace 300 mil años Según Lilly, durante esos 15 millones de años Los delfines debieron sobrepasarnos en inteligencia La hipótesis de Lilly No es compartida por la mayor parte De los especialistas en lenguaje animal Comprender el lenguaje de los animales Es el único medio que tenemos para descubrir Cómo perciben el mundo Su lenguaje puede ser menos limitado De lo que nuestros métodos para estudiarlo Nos permiten creer Como ves, dos meses pasan muy rápido No comprende mi idioma Pero yo no he avanzado mucho En mis lecciones del suyo Ángelo Vamos a estar muy contentos ¿Lo ven? Estoy segura de que comprendió todo Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!